en el día a día de repente nos vamos contaminando con la mala vibra de los demás o por qué no nosotros también estamos en una frecuencia muy negativa este baño de hierbas te va a ayudar a sanar cuerpo alma y espíritu de una manera muy práctica y con ingredientes que no son tan difíciles de conseguir para este hechizo vamos a necesitar un poco de ruda romero romero fresco el romero sí tiene que ser fresco albácar esencia de vainilla y recuerden yo solamente le sugiero sales minerales aromáticas no la sal de grano a mí no me gusta marcel donde puedo conseguir las sales minerales aromáticas en cualquier tienda de en donde venden ropa y eso en el departamento de hogar ahí venden las sales minerales aromáticas vamos a necesitar agua hirviendo como está viendo esta le sale hasta el humito porque está súper súper caliente vamos a necesitar agua fría y un bote que está piqueta perméticamente este hechizo se tiene que hacer sí o sí en día martes porque porque el martes es el mejor día para limpiar las malas vibras y cargarte de toda la buena energía universal lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner en nuestro bote con tapa suficiente agua caliente de manera que no te vayas a quemar después vamos a añadir yo solamente pude conseguir lo que fue el albarcar seca un poquito de ruda la ruda tiene un olor a mi gusto muy muy fuerte entonces yo le eché un puño bastante generoso pero si a ti también como a mí no te gusta el olor de la ruda ponle nada más dos o tres hojitas y lo que sí le voy a poner son dos ramitas de romero fresco a mí me encanta el olor a romero de hecho con las mismas ramitas vamos a revolver esto y lo vamos a tapar de manera hermética durante cinco minutos fíjate que apenas lo acabamos de poner y el agua ya empieza a cambiar su coloración pasados los cinco minutos entonces le vamos a agregar el agua fría porque está muy caliente y como vas a usarla para darte un baño le vas a poner agua fría de manera que quede tibiecita tu agua después le vas a poner un puño bastante generoso de las sales minerales aromáticas y para darle ese toque de pasión de alegría de mucha mucha sonrisas le vamos a poner un chorrito de esencia de vainilla de verdad todavía no se termina de mezclar los ingredientes y esto huele delicioso de verdad es muy muy rico el aroma yo le voy a poner un poquito más de agua caliente para que los ingredientes tanto la ruda el romero y la vaca suerte en todas sus propiedades y lo vamos a tapar un poquito bueno te vas a meter a bañar y te vas a bañar como habitualmente lo haces pero sin prisas sin tener el reloj en mano sin estar con que ya me tengo que ir tiene que ser en un momento del día que no tengas ninguna prisa que nada te esté comiendo las ansias que estés muy relajado para que puedas recibir toda la buena energía te bañas con tu shampoo normal con tu jabón normal te enjuagas normal y al finalizar al finalizar vas a tomar si puedes tener una bolsita de tela sería perfecto sino nada más con tu manita vas a tomar las hierbitas que están en la parte de arriba y las vas a meter en un saquito de tela para que puedas formar como tipo un estropajo y con esto te vas a tallar todo tu cuerpo lo vas a hacer así o también lo puedes usar de manera con las puras manos para lo que sea más fácil para ti ya que tengas esto ya te bañaste tu normal como lo haces siempre como lo haces habitualmente vas a tomar tu bolsita y vas a tallar todo tu cuerpo diciendo por el poder de tres veces tres retiro de mi cuerpo de mi alma y de mi espíritu con toda maldad con toda mala racha económica con toda enfermedad con todo miedo con todo dolor te tallas toda tu carita retiro todo lo que no permita que los demás me vean bien retiro mi mala suerte mis enfermedades mis tristezas las envidias las traiciones vas a estar decretando todo lo que quieres retirar y al finalizar esta agüita te la vas a dejar caer de la cabeza a los pies ya no te la vas a enjuagar si no quieres que queden todas estas hierbitas encima que de hecho huelen delicioso la verdad es que huele muy muy rico entonces lo que vas a hacer es colarlo lo cuelas pero te lo dejas caer de la cabeza a los pies no puedes enjuagarlo ya se tiene que quedar este olor contigo que de verdad les juro que huele delicioso te va a poner bien y de buenas vas a estar muy tranquilo si lo puedes hacer en la noche te pones una pijama blanca para que te vayas purificando y sanando poco a poco te sugiero hacerlo durante cinco martes seguidos y de verdad vas a ver los resultados en inmediato ya esto lo tiras a la basura en donde tú quieres diciendo el mal se regresa al mal muchísimas gracias a ti que siempre nos estás escribiendo con sugerencias con comentarios muy bonitos gracias por ayudarnos a compartir gracias por regalarnos un like tienes alguna duda por favor escríbenos soy marcia rivas de brujos en armonía